De calle De calle Ella es la que lleva a mi compás Es la que me hace sentir feliz Y es la más bonita, no lo sé Pero es la que quiero para mí esta noche Yo me voy Y yo me voy Y yo me voy Y yo me voy Y yo me voy Será un inmenso placer Ver el amanecer Y no dormir Ahí será el fin sin igual Y una felicidad Muy grande en mí De calle De calle Yo me voy De calle De calle Yo me voy De calle De calle Yo me voy De calle Es la niña que me tiene mal Esa niña me pone a sufrir Aunque yo le digo Ella no cree No he podido conseguir Esa niña es un helado De calle De calle Yo me voy De calle Esta noche la quiero invitar A que yo sé tanto como yo En su alegría Me voy a robar Espero que no me diga No, esa niña es un helado 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 De calle De calle Yo me voy Con café Será un inmenso placer Ver el amanecer Y no dormir Ahí será el fin sin igual Y una felicidad Muy grande en mí De calle De calle Yo me voy De calle De calle Yo me voy De calle De calle Yo me voy De calle Esta noche no voy a dormir Esta noche la voy a gozar Esta noche pretendo salir A invitar a todos a bailar Esta noche yo me voy De calle De calle Yo me voy De calle Esta noche no voy a dormir Esta noche la voy a gozar Esta noche pretendo salir Con la chica que me tiene mal De calle De calle De calle De calle ¡Ey, ey! ¡Ey, ey!